Una sonrisa de mujer Hacia el hombre trabajar Una sonrisa de mujer Hacia el hombre trabajar Una sonrisa de mujer Hacia el hombre quiere más Esa sonrisa de mujer Hacia el hombre trabajar Voy a llevarte Volando a una isla Para que nadie te pueda ni mirar Voy a encerrarte Y tendrás lo que tú quieras Y tu sonrisa será mía Y nada más Una sonrisa de mujer Hacia el hombre trabajar Una sonrisa de mujer Hacia el hombre trabajar Una sonrisa de mujer Hacia el hombre quiere más Esa sonrisa de mujer Hacia el hombre trabajar Si tú le das cariño a otro hombre Mi corazón moriría de dolor Por ti yo vivo y respiro en este mundo Y tu sonrisa será mía Y tu sonrisa será mía Y nada más Una sonrisa de mujer Hacia el hombre trabajar Una sonrisa de mujer Hacia el hombre quiere más Una sonrisa de mujer No es tan fácil de encontrar Esa sonrisa de mujer Esa sonrisa de mujer Hacia el hombre trabajar Una sonrisa de mujer Hacia el hombre quiere más Una sonrisa de mujer No es tan fácil de encontrar Una sonrisa de mujer